Hola, habrás notado que muchos insectos pueden caminar sobre el agua sin hundirse. Eso lo pueden hacer gracias a un fenómeno llamado tensión superficial. Para realizar este experimento, te pedimos que lo hagas en compañía de un adulto. ¿Qué necesitamos? Una aguja fina para coser, un vaso lleno de agua y un pañuelo desechable. Tomá el pañuelo desechable y cortá un círculo más pequeño que el fondo del vaso. Tené mucho cuidado de no arrugarlo. Ahora coloca suavemente el círculo de papel sobre el agua sin que se hunda. Coloca la aguja encima de él. Ahora solo espera a que el papel se vaya al fondo del vaso. ¿Qué sucedió? El papel se mojó y se fue hundiendo, pero la aguja quedó encima del agua. La capa del agua es muy débil. Entonces, si dejamos caer la aguja, se va a romper esa capa y se va a hundir. Por esta razón, usamos el papel, el cual se fue mojando y hundiendo lentamente. Así que cuando se va al fondo del vaso, la aguja ha sido colocada muy suavemente encima de la superficie del agua, haciendo que no se rompa esa capa. Este proceso se conoce como la tensión superficial del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!